Cayó la noche del fin de día y ella se prepara Se pone atrevida y ninguna se compara Y ella quiere bailar y tomar mucho alcohol Romper el party, llamar la atención Me busca a mí porque sabe quién soy Y me lo pula y esto se repicó Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre, tum, tum, va Se pega y te derrumba Después del party seo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del party seo, quiere que se lo hunda La lengua pa' afuera Si no la damos en la pera Quiero mojadita toda esa remera Subiendo la nota Patrago y bailando ella se toca Me está dejando duro como roca Sacude, sacude, ella me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ella toma, toma el party, te lo detona Que eres duro, así que mami dale Ven, ven, ven Sacude, sacude, ella me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ella toma, toma el party, te lo detona Que eres duro, así que mami dale Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre, tum, tum, va Se pega y le doy rum, rum, va Después del party seo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del party seo, quiere que se lo hunda Después del party seo, quiere que se lo hunda Después del party seo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, tum, va Si la di corre, tum, tum, va Se pega y le doy rum, 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 va Después del party seo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tum, 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 va Si la di corre, tum, 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 va Se pega y le doy rum, 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 va Después del pariseo, quiere que se lo hunda Báilame bien pu-pu-pu, hasta abajo el cu-cu-cu Tocando el piso, mano arriba, hasta que salga el sol Muéstrame esa TTT, que estamos de PPP Yo sé lo que quieres, porque a ti de lejos se te ve Y báilame bien pu-pu-pu, hasta abajo el cu-cu-cu Tocando el piso, mano arriba, hasta que salga el sol Muéstrame esa TTT, que estamos de PPP Yo sé lo que quieres, porque a ti de lejos se te ve Yeah, ok, al obviado, rompiendo el party Esto a ustedes no les sale No vuelve coach No vuelve coach Pero un remedio ¿Y qué sabe, sabe? Mariano Paridis V6 Después del pariseo Quiere que se lo hunda Quiere que se lo hunda